Hola mis fabricantes, hoy vamos a trabajar con cartón grueso, vamos a hacer unos hermosos cuadritos para las paredes, van a ver lo fáciles y hermosos que quedan, así que no esperemos más, veamos el paso a paso, yo soy Eric y estás en fábrica de manualidades, estos son los materiales que necesitamos. Vamos a utilizar cartón grueso, este es de doble canal, he recortado unos cuadrados de 13 centímetros por lado, es decir, vamos a recortar 8 piezas para tener al final 4. Como pueden ver, vamos a unir estas piezas con resistol o pegamento blanco y vamos a unir las piezas de tal forma que los canales queden encontrados, es decir, unos de manera vertical y otros de manera horizontal. Aquí tengo mis 4 cuadrados, ahora para proteger las orillas o los cantos vamos a utilizar cinta de papel, recortamos la medida más o menos de manera exacta y vamos a envolver solo la orilla. Podríamos hacerle cartapesta de igual forma, pero se me hace una manera más rápida de trabajar con el cartón de esta forma, no mojamos el cartón con el pegamento blanco y no se nos deforma. Aplicamos esta cinta, la ponemos en la orilla de nuestros 4 cuadrados. Miren qué bonitos y bien parejitos que quedaron nuestros 4 cuadrados. Ahora voy a aplicar este gesso, es un gesso que tengo y está bastante espeso, por eso lo utilizo en vez de utilizar pasta para grietas, para rezanar muros, enduido plástico, le llaman en algunos países. En fin, este gesso me va muy bien, lo estamos aplicando utilizando un pincel de cerdas bastante gruesas y en un solo sentido para que nos deje una textura así como de rayas. Vamos a aplicar en ambas caras y por supuesto en los costados, dejamos que seque muy bien. Ya han quedado secos nuestros cuadritos del gesso, le dejo una textura muy bonita. Ahora vamos a pintar una de las caras utilizando un color pálido, un color claro. Yo voy a utilizar un crema, un crema o vainilla, pero ustedes pueden utilizar un gris o el que más les guste. Lo importante aquí es que sea un color pálido. Tengo este molde de motivos marinos, es bastante grueso, es decir, es bastante hondo, pero bueno, así lo vamos a utilizar. Vamos a usar porcelana fría, antes vamos a poner aceite para bebé o cualquier aceite para poder despegar las figuras. Es un molde bastante duro y cuesta un poco de trabajo desmoldar, por eso le estoy poniendo el aceite. Voy a hacer cuatro modelos y tres de cada uno de estos modelos. Aquí estoy poniendo la porcelana fría que quede bastante a ras, van a ser unas figuras bastante gruesas. Yo les voy a explicar, después de poner toda la porcelana fría, voy a poner este molde en el refrigerador unos 15 o 20 minutos para poder desmoldar. Con un palito de brocheta lo inserto en la figura tratando de no lastimarla y desmoldamos. Es la manera más fácil que pude haberlo hecho. Entonces les recuerdo, cuatro modelos de estas figuras y tres de cada una. Ya seca la pintura, podemos continuar con el trabajo. Ahora vamos a hacer una especie de decapado. Voy a utilizar una pintura acrílica en color azul, es un azul bastante oscuro, como azul cobalto. Y con una pequeña espátula vamos a ir haciendo las rayas. Es importante seguir el mismo sentido. Recuerden que utilizamos el gesso y lo aplicamos con un pincel de cerdas gruesas para que le deje una textura en un solo sentido. Pues el mismo sentido estamos utilizando. Con la espátula hacemos las rayitas, las manchitas, tratando que no sean muy gruesas. Pero si son gruesas, pues no importa. También vamos a aplicar con la espátula por las orillas, manchando como si estuviese raspado nuestro trabajo. De esta manera nos ahorramos el tiempo de hacerlo con una vela. Es muy fácil, pueden ustedes intentarlo. Ahora vamos a pintar la parte trasera de nuestros cuadritos lo mismo que los costados. Para esto vamos a utilizar pintura negra, es también pintura acrílica. Eso sí, hay que hacerlo con mucho cuidado para no manchar nuestro trabajo. Recuerden que utilizamos una pintura bastante pálida, bastante clara. Vamos a aplicar con un pincel de cerdas suaves y dejamos secar. Ahora vamos a pintar nuestras figuras en porcelana fría. Primeramente voy a aplicar un color blanco para que no se note como transparente. Vamos a aplicar la pintura solo por la cara de la figura. Es decir, la parte de abajo no es necesario pintarla. Vamos a usar un pincel de cerdas suaves porque no está muy seca la porcelana, dado que es bastante gruesa la figura. Para proteger nuestros cuadritos voy a aplicar barniz acrílico a todo el trabajo, a todas las caras de nuestros cuatro cuadritos. Podemos darle una segunda capa, pero recuerden dejar secar entre capa y capa. Ahora vamos a pintar nuestras figuras marinas. Voy a utilizar verde, limón, rosa, azul, pálido y amarillo. Voy a pintar tres piezas en cada color, tratando de que sean diferentes las figuras. Es decir, no vamos a pintar en un solo color dos figuras iguales. Vamos a aplicar con pinceles pequeños porque son figuras pequeñas, solamente en la cara de la figura. Y después, claro, hay que dejar secar. Cuando la pintura de color que le pusimos haya secado, vamos a aplicar la técnica del pincel seco utilizando pintura acrílica en color blanco. Aquí se me pasó un poco la pintura, pero no importa, voy a retirar con una servilleta para que deje pasar el color rosa. Aquí lo importante es que esta técnica nos deje un poco más pálido el color. Además, va a resaltar aquellas figuras que tienen relieves. Vamos a hacérselo a todas, independientemente del color que tengan. Y por supuesto, hay que dejar secar. Ahora toca pegar las figuras, nuestras figuras marinas, en los cuadritos. Para ello, vamos a utilizar pegamento blanco. Ya dispuse la forma en que van a ir nuestras figuras. Simplemente las vamos a poner como queramos, como pensemos, que queda mejor. Después de esto, podemos poner alguna forma para poder colgarlos. Es decir, quizá pegando unos hilos, unos pedacitos de cuerda de yute o algo así en la parte de atrás, para poder colgarlos. Yo no lo hice porque lo quiero para otra cosa, pero sí que me gustó cómo quedó este trabajo. Son figuras marinas con colores bastante alegres, colores pastel, muy bonitos para la época que se viene, para la primavera, que pronto estará. Así que podemos empezar con nuestras decoraciones de la bonita época primaveral. Colores alegres, colores vistosos. Vamos a utilizar estos cuadritos para poner en cualquier rincón, en cualquier pared de nuestra casa. Y así es como hemos terminado de hacer este hermoso juego de cuadros con motivos marinos. Realmente muy fácil de hacer, utilizando materiales que reciclamos como el cartón. Con colores alegres, técnicas sencillas y un resultado asombroso. En cualquier pared quedará muy bien, incluso en el cuarto de los niños. Así que manos a la obra, hagamos nuestras decoraciones. Bien, con esto terminamos nuestro tutorial de hoy. Si les gustó, que me regalen un like. También les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo. Espero sus comentarios y sugerencias. Y los que no se han suscrito, que lo hagan, es gratis. Ah, y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!